New York City de Alexander Callens es campeón de la conferencia este de la MLS de la temporada 2021. Tras derrotar por 2 a 1 a Filadelfia, el defensor peruano se anotó un autogol y jugó los 90 minutos. Alexander Callens intentó despejar y anotó en su propio arco, dándole la ventaja a Filadelfia. La jugada llegó sobre los 62 minutos de un centro al área que el central de la selección peruana intentó despejar con el pie izquierdo. Para su mala fortuna, no conectó de lleno el balón y terminó sorprendiendo a su arquero. Con este resultado, New York City es campeón de la conferencia este y jugará la final de la MLS ante Portland Timbers de Andy Polo. Con Renato Tapia, desde los 15 minutos del primer tiempo, Celta de Vigo cayó por 2 a 1 ante Valencia por la fecha 16 de la Liga Santander. La primera sorpresa del encuentro fue la lesión del delantero Aspas, que tuvo que ser reemplazado y permitió el ingreso de Renato Tapia a los 15 minutos. La derrota como local deja al Celta en la decimocuarta posición con 16 puntos, mientras que el cuadro ganador llega al octavo puesto con 22 unidades en la Liga 16. La próxima jornada, Celta visitará al Mallorca mientras que Valencia recibe al Elche. En la última jornada de la fase regular del fútbol guatemalteco, Sololá triunfó por 2 a 1 sobre el Deportivo Achuapa y se metió a los cuartos de final del certamen. Julio García anotó uno de los tantos. Con los peruanos Julio García y Juan Diego Gutiérrez, durante los 90 minutos, Sololá logró hacer historia en Guatemala tras meterse por primera vez a los playoff en Guatemala. El defensor Julio García anotó su séptimo tanto en el torneo, mientras que Guti lleva cuatro anotaciones. En los cuartos de final, ahora se medirá al líder antigua, club que ya le ganó al equipo de los peruanos por 4 a 0 hace un mes y medio. ¡Gracias!